¿Cómo puedes arreglar algo si no sabes que está roto? Hannah no nos contó. Clay. No. No me hables. Tú no puedes decir nada. Todo esto es tu maldita culpa, Hannah. Este desastre empezó contigo. Yo saqué las cintas y eso fue estúpido. Pero tú las grabaste. Arruinaste la vida de otros. Lo sé. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Tú lo lamentas? Pues eso ya no sirve de nada porque tú ya no estás. Tú te suicidaste. Y no te importó nada. Claro que sí. No, no te importó. Nunca lo habrías hecho. Estaba sufriendo y no pensé a quién podría lastimar. Hiciste algo malvado. Tau. Antes de lo que vas a pensar sabes que es tan lindo. No, no te importó nada. Yo no te importó nada. Tau. 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 Gracias.